Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, hirió de un balazo en la cabeza a un joven la mañana de este viernes en la calle Rivas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Jefferson José Velázquez Peña, de 19 años, residente en el sector Los Rieles de esta ciudad. Velázquez se encuentra recluido en un centro clínico privado tras presentar herida de bala superficial en la cabeza. Una herida superficial en región occipital, es una herida, él está estable, no pasó de un rozón, gracias a Dios, él está estable. El hecho se produce en un momento que lesionado se desplazaba en una motocicleta sin casco protector y el agente lo mandara a detener y tras no obedecer la orden, les realizó un disparo. Lo que pasó, él iba a la pasada, cuando paraba y no se paró, luego yo la vuelta y pasó por ahí otra vez de nuevo, cuando pasó ahí le tiró el tiro. O sea, él iba a esperarlo y lo atacó de nuevo. Otra vez, con medio de la boca. Por crecimiento, por crecimiento. Pero discutieron, porque ellos traen un tiro a una gente. ¿Cómo fue algún tipo de discusión entre ellos? No sé si discutieron, no sé si discutieron. Pero a todo como no tenía que atuar la mente. No puede, no puede. Hasta el momento no ha sido identificado el agente de la DGZ que produjo el hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.